Vamos a ver los defectos del cierre del tubo neural. Primero vamos a ver la anencefalia. Esto va a ser que no tenemos desarrollo del prostencéfalo. Si recordamos, teníamos tres vesículas primarias, que es el prostencéfalo, el mesencefalo y el rombocéfalo. Aquí no vamos a tener formación del prostencéfalo, entonces es como si no tuviera la parte superior del cerebro. Entonces, estos pacientes no van a tener el centro, o sea, ni van a tener el tabio cerebral ni los hemisferios. Entonces, si no tienen el tabio cerebral que involucra al vulvo raquídeo, es en donde está el centro de la deglución y del vómito y de la respiración. Pero bueno, ahí está el centro de la deglución. Entonces, si estos pacientes no pueden tragar, entonces no pueden tragarse el líquido amniótico. Entonces, vamos a tener polidragmios. Otra malformación va a ser la mielosquisis. La mielosquisis o resisquisis. Esto va a ser, tenemos el tejido neural, pero no está cubierto por meninges. O sea, el tejido neural está expuesto. Entonces, no está cubierto, no cubierto por las meninges. Ahora vamos a ver la espina bífida oculta y sus grados peores, que va a ser la meningocele y la mielomeningocele. Entonces, primero vamos a tener, vamos a ver lo normal. Aquí está la vértebra, aquí está el cuerpo de la vértebra. Este es el núcleo pulposo, aquí está el anillo fibroso, aquí están los pedículos de las vértebras. Estas son las apófisis, y esta es la apófisis espinosa de las apófisis transversas. Aquí vamos a tener la médula, entonces, aquí están las astas posteriores, astas anteriores. Ahí está la médula, y están cubiertas por las meninges. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la pía, tenemos la aracnoides, y tenemos la dura madre. Esto es lo normal. Ahora sí tenemos, aquí la primera malformación, va a ser espina bífida. En la espina bífida, va a ser, tenemos defecto de la espinosa, del proceso espinoso de la vértebra. Entonces, aquí nos cerró por completo el hueso de la vértebra. Entonces, vamos a tener nada más este espacio. Pero no tenemos protrusión de nada. Aquí tenemos la médula, hasta posterior, hasta anterior, hasta anterior, hasta posterior. Tenemos la pía, la aracnoides, y la dura madre. No tenemos protrusión de nada, nada más tenemos este defecto. Y esto se va a presentar aquí, como en la piel, esta que está en rosa, va a ser la piel. En la piel, a nivel de donde esté el defecto, vamos a tener como un mechón de pelo. Ahora, la meningocele. Aquí está la meningocele. Esto va a ser protrusión, nada más de las meninges. Entonces, tenemos igual un defecto de que no se cierra por completo la vértebra. Y por este canal, vamos a tener protrusión de las meninges. Entonces, aquí está hasta posterior, hasta anterior, hasta anterior, hasta posterior de la médula. Y vamos a tener protrusión de las meninges. Aquí está la pía, y se va a protruir. Tenemos la aracnoides, y se protruye. Y la dura madre, y se protruye. Y aquí nada más vamos a tener en la epidermis, vamos a tener como una levantación de la epidermis, por, a nivel de donde esté el defecto, pero aquí no tenemos ningún mechón de pelo. Y la otra es la mielomeningocele. Mielomeningocele. O meningomeningocele, es lo mismo. Aquí vamos a tener protrusión de las meninges y protrusión de la médula. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la médula va a estar, aquí va a estar afuera del canal medular. Aquí este canal medular va a estar afuera del canal medular. Entonces, tenemos hasta posterior, hasta anterior, hasta anterior, hasta posterior. Y tenemos, aquí está la aracnoides. Aquí está la pía, la aracnoides. Y la dura madre. Y aquí igual tenemos elevación de la epidermis. Entonces, en estas malformaciones, en la espina bígida, en la mielomeningocele y en la mielomeningocele, en esta vamos a tener aumento de la acetilcolinistraza. Es una enzima que rompe a la acetilcolina. Y vamos a tener aumento de la alfa-fetoproteína. En todas, salvo en la espina bígida, en esta, no hay aumento de la alfa-fetoproteína. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en un estudio prenatal, se le saca sangre a la señora embarazada y tiene aumento de la alfa-fetoproteína. Entonces, sospechamos que tiene un defecto de tubo neural, del cierre de tubo neural, que no es la espina bígida. Esta no tiene aumento de la alfa-fetoproteína y lo podemos confirmar con la elevación de la acetilcolinistraza. Entonces, aquí como repaso de la meningocele versus la mielomeningocele versus la espina bígida oculta. En la espina bígida oculta nada más no se cierra el hueso de la vértebra, pero no hay protrusión de nada. En esta no protruye nada. Y hay un mechón de pelo. En la meningocele y en la mielomeningocele no va a haber mechón de pelo, nada más va a haber elevación de la epidermis. En la meningocele va a haber protrusión o herniación de las meninges. Y en la mielomeningocele o meningomeningocele va a haber protrusión de las meninges y de la médula espinal. Te vemos en el siguiente video.